Hola, amigas, amigos. La unidad de enlace y vinculación del senador Cristóbal Arias Solís, a través de su Comisión de Cultura y Sociedad, ofrece la serie Cine en Línea. Hoy hablaremos de una película convertida en un clásico, dirigida por un director italiano, pero que también filmó en Estados Unidos, el creador del Spaghetti Western, Sergio Leone, incursionando ahora en otro género, y que tuvo como producto una excelente película sobre un grupo de amigos a través del tiempo que se constituyen en un grupo de peligrosos gángsters y con situaciones pasionales, un recuento desde el presente hasta el ayer, remontándose hasta la infancia de un grupo de amigos que forman una banda y que después, pues se disuelve y con un final muy sorpresivo, que obviamente no se los contaremos para que vean la película. Esta cinta, era hace una vez en América, fue filmada en 1984, con una duración de 225 minutos, producida por Estados Unidos con la dirección del ya citado Sergio Leone, un guión del mismo, y Leonardo Benevenuti, Piero de Bernardi, Enrico Medioli, Franco Arcali, Franco Ferrini, como se ve un grupo numeroso de guionistas, por lo cual el resultado se ve en una gran cinta. Y el reparto actoral, encabezado por Robert De Niro, James Goods, Elizabeth McGovern, todas de Iguel, Jui Pesci, Trid Williams y Bert Jun. La música del gran maestro de la música en el cine, Ennio Morricone, y la fotografía realizada por Tonino Delicoli, y producida por la compañía Barronas Brox y el productor Arnold Milchan. Y está encuadrada dentro del género de mafia, amistad, crimen, y situada en un largo lapso de tiempo que va de los años 30 a los años 60. Y bueno, pues ya más o menos les dijimos una parte de la sinopsis. Y a principios del siglo XX, David Aronson, que es un pobre muchacho judío, conoce en los suburbios de Manhattan a Max, otro joven de origen hebreo, dispuesto a llegar lejos por el método que sea. Entre ellos nace una gran amistad, y con otros amigos forman una banda que prospera rápidamente, llegando a convertirse en los tiempos de la ley seca, 1920-1933, en unos importantes mafiosos, hasta que uno de ellos cae a la cárcel y jamás delata a los demás integrantes, y pues lleva numerosos años purgando su pena, cuando sale de la prisión, y es donde empieza a rememorar la historia de su banda, de este grupo, que antes, antes que nada, fueron grandes amigos desde la infancia. Una gran película, que se la recomendamos ampliamente. Obtuvo muchísimas nominaciones a premios, como Los Globos de Oro, en 1984, el mismo año a los premios BAFTA, también a los premios de la Asociación de Críticos de Los Ángeles, a los premios David y Donatello, y a los premios de la Academia Japonesa de Cine, y del Sindicato Italiano de Periodistas de Cine, una película ampliamente recomendable. Gracias por su atención, y hasta la siguiente emisión de Cine en Línea. Gracias.